Explicaremos cómo se calcula el precio de los combustibles en la República Dominicana. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, según la Ley Nº 37-17, establecida mediante el Decreto 307-01, tiene la responsabilidad de fijar los precios según la metodología que explicaremos adelante. De igual manera, debe regular la cadena de comercialización, distribución y abastecimiento de los derivados del petróleo. Datos que debes conocer. En República Dominicana no se produce petróleo. Los precios de mercados internacionales y cambio de divisas influyen en este cálculo. Esta fórmula está vigente desde el 2001 y estos instrumentos legales de cálculos se basan en leyes, decretos, reglamentos y resoluciones. ¿Cuáles son estos componentes? El precio de venta al público es igual al precio de paridad de importación o PPI, más impuestos fijo por galón y el segundo ad valorem, más los márgenes de comercialización que son la contraprestación por cada actividad como distribución, transporte y detalles de los combustibles. Así de rápido y sencillo, conoce tu fórmula.